saludos amigos por segunda tercera vez vamos a traernos tierra pero ahora este barro que echamos aquel día es una tierra y como que se está yendo más rápido y aquí vienen a botar barro entonces no sé de dónde será pero si alguien mira este vídeo y te trae de este barro que lo tienen en la calle donde lo estamos tirando o donde estamos tapando pues los bachos más más hondos que en la primera casa que está en el llano lagarto bueno ahí van a ver el vídeo porque ahí no se necesita una tierra firme para que no se vaya muy rápido y aquel día para la tierra pura tierra y se está volando pero luego entonces está esta ese barro lo vamos a lograr porque es bastante los volcanes que hay y lamentablemente pues nadie se preocupa por ese pedacito por el tramito y como les digo a este llegando me ni nada pero como yo tengo carros y yo paso por ahí también y como el día del primer vídeo que ya se me han ido varias piezas de la camioneta de ahí porque porque muy bajita y todo para lo que eso abajo y ahorita pues me viene con mis hijos nuevamente a llevarme a otro poco pues para irse seguir dando poco a poco ya que lamentablemente pues ni las autoridades que miran que uno está haciendo algo por la calle no dicen aquí estoy presente ni más ni siquiera alguna alguna camionada de tierra o sea balastres y fuera bueno que luciera porque pues uno lo hace pero ya ves así que vamos a llevar otro pequeño caro otro poco y a ver que se pasa a ver si logramos tapar lo más malo así que vamos a echar más y te lo mostramos cuando lo estemos agregando nuevamente y 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No es eso. Simplemente que todos pasamos por ese mismo camino y ese es un llamado para las personas, verdad, que también pueden ayudar, que algunos que tienen carro, que pueden hacerlo también, no solo, no solo una persona lo puede hacer, lo que todos podemos, pero lamentablemente, verdad, a que uno haga lo que haga, pues nunca queda bien con las demás personas. Yo solo les digo a mis hijas, vamos a poner un chal, y ahí están ellas ahí, pues, presentes. Porque este barro, pues, agarra bastante, aunque van a decir, ah, que porque está echando esos ruines, que no sé qué, por si no echan bueno, ni no echan ruines, entonces, sabe como sea, vamos a cerrar, vamos. Bueno. 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 Vamos a ir a tirar esto un poco. Ya como es, la niña ya está cansada, ya dice, vamos a decir, si tenemos solo ese, o tenemos otro más, vamos a ir igual, verdad, pero, ya por el momento ya casi llenamos este de la palangana, ya con esto, pues, avanzamos un poquito, tapamos bastante el tramo, así que ahorita lo mostramos donde lo vamos a tirar. Bueno. Vale. Bien. Bueno. Bien. Buenas tardes. Bien. Bien. Buenas tardes. Bien. Bien. ¿De la noche, ¿esas? ¿Puedes verlo? ¿Puedes verlo? ¿Puedes verlo? ¿Puedes verlo? ¿Puedes verlo? ¿Puedes verlo? mano sino que también que no es de la mano No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no.